no están juntas en tu vida permíteme decirte con la mayor solenidad el sueño de encontrarte un día con Jesús puedes olvidarte ese sueño no vas a llegar nunca si pero estoy en la iglesia y eso no importa si pero yo devuelvo diezmo, eso no te compra nada si pero yo guardo el sábado, nada, no, no, yo no como carne, nada yo me arrodillo en vidrio todos los días para orar, nada ahora, si tu vida es una vida de oración diaria de estudios de la palabra de Dios todos los días y de traer una persona para Cristo permanentemente en tu experiencia y yo digo por lo menos una persona para Cristo por año si tu vida es eso el resultado de eso es que tú eres la novia vestida de blanco sin arruga, sin mancha gloriosa, santa, perfecta para encontrarte con Cristo y el resultado de eso en esta tierra eres que eres fiel guardando el sábado fiel devolviendo los diezmos fiel observando los mandamientos tu vida es una vida de inspiración pero como resultado el problema es que sabes ¿cuál es el problema de los cristianos? oración, biblia traer un alma para Cristo está ahí yo pienso que la vida cristiana es el sábado ir a la iglesia devolver mi diezmo dar mi ofrenda cantar en el coro tener participación ya está estoy bien en la iglesia no estás bien querido tú puedes estar en la iglesia y no ser un cristiano pero es imposible ser un cristiano y no estar en la iglesia ¿qué es ser cristiano? ser cristiano es orar todos los días estudiar la biblia todos los días y estar trayendo una persona para Cristo ¿por qué estas tres cosas van juntas? porque lo que te motiva a orar y a estudiar la biblia es el traer a alguien para Cristo cuando tú no traes a alguien para Cristo en poco tiempo te cansas de orar te cansas de estudiar la biblia o limitas tu vida de oración a dos tres minutos por día y tu estudio la biblia a veces a una vez por semana para revisar la lección en la escuela sabática ¿por qué no tienes ganas de orar? ¿por qué no tienes ganas de estudiar la biblia? porque no estás trayendo a alguien para Cristo porque el traer a alguien para Cristo es lo que te motiva a orar y a estudiar la biblia ¿te acuerdas cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces? el texto bíblico dice que Jesús multiplicó los panes y los peces vinieron los discípulos y él le daba el pan al discípulo y el discípulo con las manos llenas se iba a entregarle a las personas le entregaba les entregaba y se quedaba de manos vacías y el hecho de quedarse de manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús Jesús le daba más y él volvía se quedaba de manos vacías y el hecho de quedarse de manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús y Jesús le daba más y él volvía a entregar pero si en una de esas el discípulo se quedase en la mitad del camino ya no entregaba se quedaba con las manos llenas y el hecho de estar con las manos llenas ya no le hacía sentir necesidad de volver a Jesús ¿para qué? si yo tengo pan solo que ese pan hoy día era pan fresco mañana pan pan viejo pasado mañana pan podrido pan mohoso pan duro hay mucho cristiano que está con las manos llenas de una experiencia espiritual mohosa ¿por qué? porque recibe pero no entrega cuando tú entregas sientes las ganas de volver a Jesús para recibir más si me preguntas pastor ¿por qué a mí no me da ganas de orar? ¿por qué no me da ganas de estudiar la Biblia? yo te pregunto ¿estás trayendo a alguien para Cristo? y yo sé lo que me vas a responder no entonces ahí está la respuesta es por eso que no sientes más ganas de leer la Biblia ni de estudiar ni de orar el otro día yo encontré un hombre que me dijo pastor a mí parece que Dios no me escucha ¿por qué piensas que no te escucha? porque mire hace dos años he perdido el empleo y le pido a Dios todos los días oro dos veces por día de mañana y de noche para que él me ayude a encontrar un nuevo empleo y mire en dos años Dios le responde a todo el mundo pero a mí nunca me responde parece que Dios es Dios de otros pero a mí se olvidó de mí a mí me pareció eso interesante porque Dios es Dios Dios te ama Dios quiere participar de tu vida y no hay nada que tú le pidas que él no te responda es dos años pidiéndole orando dos veces por día y Dios parece inmutable que le pasa a Dios o que te pasa a ti le pregunté a ver ¿cuánto horas de mañana? y él me dijo pastor de mañana es rapidito porque como tengo que salir a buscar empleo no tengo mucho tiempo ah rapidito ¿cuánto es rapidito? ¿cuánto tiempo horas? bueno tal vez unos dos tres minutos ahí en la noche bueno en la noche es un poquito más pero también es rápido porque como estoy cansado de andar todo el día buscando empleo me duermo ¿y cuánto es ese un poquito más? bueno tal vez tres cuatro minutos a ver tres de mañana cuatro de tarde siete minutos oh querido ahí está el drama del ser humano orando ese tiempo ¿qué quieres que Dios te responda? ¿qué quieres que Dios te diga? ¿cómo me dices que eres cristiano? si hay algo que hay que enfatizar si hay algo que tú tienes que salir de aquí de este campestre es diciéndole Señor quiero ser cristiano y ser cristiano es orar por lo menos unos 15 20 minutos por día solito no estoy hablando de la oración del culto familiar ni de la oración de la comida solito en algún rincón de tu vida hablar con tu Dios abrir tu corazón y llorar delante de él y decirle Señor soy malo aunque cuando sientes que tu corazón te está llevando al pecado mientras estás yendo al pecado dile mira Señor el problema ¿sabes cuál es? que cuando estás yendo hacia el pecado tú dices ¿cómo voy a orar? si estoy yendo al pecado no puedo orar pero es justamente ahí que tienes que abrir el corazón y decirle mira Señor estoy yendo y soy malo haz alguna cosa por mí y yo te garantizo que Dios va a hacer alguna cosa tus gomas van a tus llantas van a ponchar tu carro va a chocar yo no sé va a aparecer un río ahí a tu adelante pero Dios te va a librar tienes que aprender a clamar tienes que aprender a suplicar tienes que aprender a llorar delante de Dios oh querido la vida cristiana es dependencia permanente de Jesús estudiar la Biblia todos los días el otro día alguien me dijo pastor pero a mí no me da ganas de estudiar la Biblia yo quiero estudiar yo sé que tengo que estudiar pero no me da ganas de estudiar la Biblia entonces yo te hago una pregunta ¿cuántas veces tú te preparas para un examen? tienes que estudiar geografía no te gusta geografía no te gusta no te gusta no te gusta porque de niño tenías un profesor de geografía que te traumatizó quedaste traumado con geografía no te gusta pero ahora para hacer un examen ser un profesional tienes que estudiar geografía ¿qué haces? abres el libro no te gusta no quieres ¿qué haces? bueno no quiero no me gusta chao es así no estudias ¿por qué estudias? porque tienes que pasar el examen ¿y por qué tienes que pasar el examen? para conseguir el empleo ¿y por qué tienes que conseguir el empleo? para poder ganar dinero ¿y para qué ganar dinero? para poder vivir ah querido quiere decir que para eso tú te esfuerzas ahora abres la Biblia ah no me gusta solo que de esto no depende tu empleo de esto depende la vida eterna ahora tú te esfuerzas ayer venía con el pastor ah no no estaba conversando con un pastor ayer y me decía pastor ¿cómo hace tanta cosa junta? yo también a veces no me no me explico cómo hago tanta cosa junta el matinal del próximo año Dios me lo regaló en mis horas de soledad y oración y estudio y escribí el el matinal ustedes lo van a recibir el matinal del próximo año dos mil siete es mío se llama sabiduría para el camino de la sabiduría es el título del matinal solo salmo y proverios grabo el comentario de la lección de la escuela sabática todo trimestre escribo artículos para diferentes revistas preparo constantemente nuevos sermones preparo seminarios permanentemente para los pastores en américa del sur participo de reuniones hago conferencias evangelísticas y en estas caravanas predico tres cuatro sermones todo día viajando de noche predicando de día y